No tengo nada, solo padrón, nada más, no pago seguro, no tengo trabajo, tengo trabajo, pero no me pagan, ¿me entiendes? Sin derechos y sin nada, como, y no sé explicarlo, como un animal salvaje. Vera es una de las 45 mujeres, 45 casos paradigmáticos documentados en la investigación entre el miedo y la desprotección, mujeres inmigrantes en situación administrativa y irregular frente a la violencia sexual que la Fundación Aspace lanzó en 2013. No sé si podemos ver su testimonio. Sí, su testimonio hay tres minutos. Gracias.